No es que nosotros porque somos capaces de venir en la noche a buscar conejos con los rifles Pero no se dice, fijaron ustedes que cuando nos metimos a este callejón Al de ahí rápido fue a ver en un palo hueco porque ahí se meten los carrobos también El niño no es por bromear, el niño si sabe lo que es casar Mira, mira Randy, mira usted por qué no te trae el coro, mira mi padre un día ¿Qué rascadas de iguana aquí? Ya se puede, los lugares donde se esconden los carrobos Ya tenemos reemplazo para cuando a Momo le demos Hola, hola amigo, aquí andamos por... Vamos a ese potrero, démosle vuelta a todo el potrero por la orilla Vamos a ver qué hacen los niños Bueno, ellos conocen ¿Y a Chuña va a ir Miguelito? Mira, acá el día yo fui con un vistazo, pero ya lo metimos por aquí Agarramos dos iguanas, una de las brazas y una de las negras Mira, mi tío Juan, mira mi tío Juan, una grande pero ya no te voy a bajar Mira, y acá el día lo jugamos con ese bicho que es sobrino mío Y teníamos dos iguanas, me dijo, prestame la iguana tuya Y solo para el soltó la iguana y la de él también ¿Lo escuchó, va? ¿Lo escuchó lo que le digo? Como le dieron la iguana, él soltó la de él también Pero esa iguana como se metió en una prueba siempre, la de la verde Vaya, pero los que se preguntan que sí, que andamos haciendo aquí Pues nada, solamente andamos caminando Los niños quieren tirar piedra y que aquí tengan las ganas tirando piedra Ahí, pero se alejan entre ustedes, no vayan a pegar una pedrada Para los que tienen dudas, Miguelito es el pequeño Apenas tiene cuatro años, ¿verdad? Apenas tiene cuatro años Aldair, ¿qué edad tenés? Ocho Ocho, ¿verdad? Ya voy a tener Mira, los dos tienen hondilla A mí me preocupa porque cuando yo estaba pequeño también usé hondilla A veces la piedra se enreda en la misma badana Y se regresa y pega en las costillas O a veces hasta en los dedos No, no, te va a usar un paul Para que se puse Que se puse Y que usted, 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 ¿por qué no, por qué no cobra un gancho? Pero que, pero que tenga mucho, mucho, gule Verde Miguel, le voy a decir algo O, ¿ok? Mire, por aquí, mire Aquí se la hayan agarrado ¿De verdad? Sí Es largo el camino No, sí, ya vamos a llegar Mira, te voy a entrar y los que los gatos a los rastros de iguana los colasos sí no los bichos la cola miran donde la arrastra para dónde va para ver la dirección del rastro sí sí también se mira eso pero oiga oiga bien lo que lo que está diciendo altair que él para agarroviar dice que él ve el rastro de la iguana no solamente el colasos sino que ve dónde puso la pata para ver la dirección que llevaba la iguana y al dair y aquí no hay conejos no es que nosotros porque somos capaces de venir en la noche a buscar conejos con los rifles a mi mujer le gusta a miguelito porque bien graciosito dice es bien pequeño y bien para las chingas no se andaban ahí en el cañal nosotros andaban ahí en el cañal nosotros poníamos una rampa ahí caían los animales no hombre así con una rama que roblan así en los velos poníamos un pelito aquí así y un pelito aquí así y un pelito aquí así y una boladita una, 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 una arrastra así miren y en cuanto a patear el conejo allí dunzo lo llevaba a levantarla a volar sí, así le están bancales a mi mujer le gusta a miguelito porque es bien graciosito dice es bien pequeño y bien para las chingas mira, y si, y si voy a levantar y levantar y levantar y yo voy a ir y no te la van a ver con los negros y yo voy a poner el dedo así pero el dedo más un día sí pero cuando cuando es para comer está bien que lo hagan porque al final pues uno también tiene que comer un poco de lo que da la naturaleza pero nunca hay que matar por gusto al Dair él me da miedo a mí que me meta mi pedrada se fijó y gracias a la familia Aldair confían bastante nosotros incluso los dejan que salgan con nosotros miren sin ninguna preocupación nosotros los conocimos en diciembre cuando andábamos repartiéndole juguetes a los niños de aquí de los chillamates y pues cada vez que subo un vídeo de los niños, la gente queda encantadísima con ellos pero quedan locos porque le caen bien los niños y siempre que ando por la zona vengo a visitarlos más tarde vamos a ver si les voy a comprar unos pasteles o unos dulces o algo en esta zona la mayoría de niños crecen como crecen como como les puedo decir la palabra no es salvaje sino que es crecen aprendiendo como es la vida en el campo pues todo cazar pescar y tortellitas de todo un poco no hombre si es una espina por eso les digo de todo un poco miren entonces ellos lo aprenden con el tiempo y pues por eso es que tavo es así y los hermanos saben cazar se va pasando de generación en generación o sea es como el ser humano primitivo pues el ser humano primitivo pues aprende a cazar y lo va pasando de generación en generación pues la verdad me llega aquí porque puede venir a caminar uno usted pero por qué no te trajo un corte porque el corte mira mira aquí ante las patas que me compran ah si cierto así y ya no asciende las luces ah si cierto usted mira que no sabe que los otros no saben una iguana negra había aquí ah no hombre aquí se había metido era pequeña entonces ah no hombre pero no se dice fijaron ustedes que cuando nos metimos a este callejón al de ir rápido fue a ver en un palo hueco porque ahí se meten los garrobos también o sea el niño no es por bromear o sea el niño si sabe lo que es cazar miren 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 usted por qué no te trajo los coros miren miren mi padre un día fue por por todo por todo el lado y dijo Randy está montado algo por la caña quizás no era el diablo quizás no era el diablo creí que estaba hueco miren está colmenera colmenera pero ahora la estoy evitando porque mira aquí aquí anda la estoy evitando porque yo no me llevo con las abejas y para qué quiere colmena no soy alérgico no me gusta acercarme a las abejas es muy peligroso para mí ahora ahora si ahora vamos a matar mi cachorra sí si si va un garrabo le tiramos con yo te puedo por a mí una yo me hago un lado porque ya venimos hasta aquí no hasta el de ahí hemos aventado Creo que nosotros metemos los garobos del buche la agarra No, pero ya uno grande te huele el dedo al daño Yo ya agarro el garobo y hasta me ha muerto Pero yo no me da miedo Yo así que no me da miedo Miren que fue el toro Se le encaparon ¡Alta! Toro fuera de camello de lejos Aquí se meten las rastras también Y de retro me imagino que les toca Aquí es Vamos a ver Si no es paja Hay tus llinas Si estas le compramos llinas Váyanse por ahí Váyanse por ahí Váyanse por ahí Váyanse por ahí Estoy buscando piedras Váyanse por ahí Váyanse por ahí Váyanse por ahí Váyanse por ahí Que montón de tortolitas Váyanse por ahí Hay muchas Váyanse por ahí Váyanse por ahí Váyanse por ahí Ni nada así Si creo que tuve un día Pero no fui ni tan bueno Ni tan obsesionado con andar un día Pero Yo anduve descalzo Cuando uno crece descalzo Creanme Uno De verdad que los pies son de acero Los pies son de acero Cuando uno Crece descalzo Pero Pero a medida Empecé a usar llinas Y zapatos Los pies Se me fueron Ablandando Se fueron debilitando Dicen de que El que anda Con pies descalzos Tiene unos pies Más saludables Que alguien Que anda con los pies Este Con zapatos Se vuelve mucho más resistente Es que es aquello El de ahí Es cancha de fútbol Aquello blanco que veía Aquel muro blanco Aquel El que ¿Qué? ¿Qué? Vale ojo Para el hispano Yo voy a ir hasta aquí En la tierra ¿Qué rascadas de iguana aquí? ¿Qué dice? De aquí Por aquí Ya va a ver Ya se puede Los lugares donde se esconden Los garrobos Ya tenemos reemplazo Para cuando a Momo le de moquillo Jajaja 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 Bueno esta calle En realidad Tendría que ir a dar Allá por La calle Al Golfo Vamos a ver Les vamos a explicar Como funciona el rastro del iguana Jajaja Ahí está el rastro de la cola Pero también se ve el de las patas Pero el de las patas ¿Para dónde iba? Para allá Para allá ¿Dónde está cuevita? No hay nada No hay nada ¿Pero ahí no puede? Jajaja Pero no Cuevita muy pequeña Allá estaba queriendo rascar también Cureo de reuniones Vamos a ver si funciona La técnica de Aldahir A mi me contaron la historia de que Una vez estaba Pito y Arnulfo Que le gustó decirles a los tragos Arnulfo andaba en hondilla Y había caca de vaca fresca Así ve A la par de Pito Arnulfo agarró la hondilla en una piedra Y le dio vuelo con todo Para pegarle la caca y chispiarlo De la caca vaca Se le enconcha la badana Y se pega en las costillas la pedrada Y cuando Pito escuchó el alarido Y que se estaba devanando en el suelo Y gírele Y le preguntó ¿Qué te pasó, vole? Pito ni se fijó que la pedrada Iba para la caca vaca para bañarlo Al revés de la cosa Si Ah, es más Yo tengo un video de un señor Que está en una silla Y le hace viaje con hondilla Le hace viaje con hondilla a alguien más Y se le revienta el uno Y le pegan la chiche Jajaja Estaba sin camisa Pero es pequeñita Póngalo Hoy no lo ando No, pero y no con esto ando grabando pues Bueno amigos no se pierdan el siguiente video Voy a enfriar la cámara